Marina, nos vas a contar, ¿qué pasa? ¿No se van a fabricar más autos pequeños, chiquitos, acá en Argentina? Exactamente, digo, a partir del año 2017 hay cuatro vehículos que son los más chicos del mercado que ya no se van a realizar en la República Argentina. Sí podrá verlos, por supuesto, importados, por ejemplo, de Brasil, que es donde se van a seguir fabricando y van a ser traídos a la Argentina, pero ya no serán de fabricación nacional. Estamos hablando, por ejemplo, del Fiat Palio, la Surani, el Sandero y Logan, que son los que van a reemplazar a los que se están yendo, que son el Clio Mio, el Peugeot 207 y dos de Chevrolet, que son el Agile y el Classic, o también conocido como Corsa. Estos modelos se vinieron fabricando y fueron algunos de los autos más vendidos durante los últimos años en la República Argentina, pero ahora las automotrices han decidido reformar las líneas de producción y justamente se dejan de fabricar en nuestro país. Saldrán de la línea de montaje para darle lugar a vehículos recién llegados como los que te nombraba, el nuevo Palio, el Volkswagen Surán o las versiones argentinas de los Renault, Sandero y Logan. Pero ya no habrá autos pequeños hechos en la Argentina. Estos son, dentro de los pequeños, un poco más grandes. Aseguran que ya fueron tomadas dentro del mercado de manera oficial estas informaciones. Dos de esos modelos, el Classic y el Clio Mio, se siguen vendiendo muy bien en las concesionarias locales. Están entre los 10 modelos más vendidos durante todo el año, pero ahora habrá que importarlos a partir del 2017 para seguir ofreciéndolos en las concesionarias.